En la comunidad de Cañada Onda, en los límites de las Tunas con la provincia de Holguín, inició el recorrido de la Caravana de la Victoria por la tierra del Mayor General Vicente García González. 60 años después, estudiantes, jóvenes y combatientes de la Revolución Cubana honraron el triunfo de enero de 1959. En el poblado de Calicto, perteneciente al municipio de Majivacoa, el primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas en las Tunas, Osmel Osorio López, recibió la bandera que guía el trayecto. Es un orgullo, pues vamos a seguir el mismo paso que siguieron personas a las que le damos gracias por estar aquí hoy. Para mí es un honor porque es protagonizar un hecho que se realizó hace 60 años, dirigido por nuestro comandante en jefe Fidel Castro, y para mí es un honor estar en la caravana como tributo para la Revolución, para la Unión de Jóvenes Comunistas y para la Federación de Estudiantes Universitarios. Luego la caravana prosiguió el recorrido hasta la ciudad de las Tunas. En la Plaza Martiana se recordó su paso por el Balcón del Oriente Cubano, el 4 de enero de 1959, con Fidel al frente. Allí la juventud ratificó el compromiso con el futuro de la patria. Al acto asistieron las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia. La reedición de la Caravana de la Victoria prosiguió su marcha hasta su llegada a la Comunidad del Yunque, sitio que marca el límite entre las Tunas y el Camagüey legendario. Gianni López Brito, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.